Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que paso yo Que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el consuelo del alma Dime que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer, que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico el por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón por traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero No me explico el por qué me atormenta el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor No te debía querer Pero te quise No te debí olvidar Y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdoné No te debí perdoné No te debí perdoné No te debí perdoné No te debí olvidar y te olvidé Me debes perdonar el mal que te hice Que yo de corazón te perdoné Que yo de corazón te perdoné Cuerdas de mi guitarra que en dulces halles sonando va Lloré Lloré que cuando lloran también mis ojos llorando están Canta guitarrica de mi vida Que al oír sus dulces notas muero de alegría Oh 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 Oh, oh, oh Ay, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral Y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol En un pase de Fermín se ha enredado una chiquilla Esa chiquilla es Sevilla, armilla, armilla Pinturero del mandil, torerazo maravilla Que domina compostí, eres a un señor de la raza cañí ¡Olé! Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes sufrir Tú que sabes soñar Tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar Última carcajada de la cumbancha Llévale mis tristezas y mis cantares Tú que sabes sufrir Tú que sabes llorar Tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar Él aún no me olvides Convertido en flor Era un día nublado Era un día sin sol Azul Como una ojera de mujer Como un listón Azul, azul de amanecer La abandoné Porque me fue preciso Y así abandono A la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar Otro amor que me comprenda La otra la olvidó Cada día más y más Cada día más y más Sé Zukunft Todo se terminó Se mum o añad El día nublado Y así vayas A la hubo